Cae Durán Es un traicionero que me ve como este posao vea Vea el posao me tiene con mi charrón Es mejor pero el posao Vamos quítamela Apriétalo bien Que ahora esta con 3 de amarrado Y hay un bobo ¿Como sigue un bobo? Porque tiene 24 horas ahora amarrado No quiero estar conmigo Para que yo no arrancate el caco a ti Usted es malo que me amarró Ponte allá Escúcheme Hay que ser organizado y no hagan quilla Henry No hagan quilla Henry Tengo hambre y todo arrancado Tranquilo lo voy a llevar a comer de primerito Pero lo primero es hacer una oración Yo quiero que usted haga una oración Amantísimo Dios tu quiere buena sextura Señor te damos No empiece con amén La primisa señor para que este proyecto Esto que vamos a hacer ahora Amén señor Que todos hayan bendición Quita todas las piedras entre los pies Amén Amén Atención Todo frío Todo frío Atención La primera actividad que quiere hacer Henry ¿Cuál es? ¿Yo? ¿La primera? No lo sé Tú dime Come Vamos arriba Tengo los mejores chicharrones del país Que no sabe como este Que no sabe como este Jara Bacoba Que nos vamos a hacer Ari la película Ari la película Todo lo que dice Jara Bacoba es lo mejor Porque estamos un chicharrones Es bueno Es bueno Si cae lo que me lleva es bueno Cállate Pero no dejan hablar Pero no dejan hablar Tenemos un padre Jara Bacoba Que nos vamos a hacer una ciudad Si vamos a comer chicharrones Lo mejor he chicharrones Si es un yogurt 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 Vamos arriba A comer Vamos a comer Vamos a comer Salchicha Yo quiero salchicha ¿Salchicha no? ¿Qué haces usted? ¿Qué haces usted? Tú te la comes Mamá Tú quieres que le mate Tú quieres el coro Bueno hay unas galletas de huevo Vamos a estar volviendo los brazos Vámonos Vámonos tranquilos a comer Ya no hay que pelear Salchicha es chicharrón Chicharrón ¿Pero cómo voy a comer yo? Espérate Vámonos Eso es parte de lo difícil de hoy Es un problema eso Eso no se va a matar Vámonos 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 Este video Es el que se llama Uno que no está preso Fue para atrás Como yo sentí que tu mamá eres Espera 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 ¿Ya entiendo? Pero si no hacen fuerza no le va a doler Si me vuelve a agarrar por el cuello ¿Escuchadra lo que te lo ha pasado? No 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 jejeje Vamos 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 Ven para el otro lado Ah para este lado vieje vamos Mira quien fue la gripe pablo Fue ella quizá ella Si esto es el aeropuerto con tu tele El aeropuerto con tu tele ¿Tú querías ir al baño primero? No, señor magistrado, allá, el juez Dígale a la gente presidencial que si pudiera ir al baño, me quita la esposa Eso era el momento que llovía cuando estaba en el palacio y ya No, no, pero... ¡Puedo, señor magistrado! Deme la orden que me deje ir al baño, la esposa que me lo quite ¿Verdad? ¿Me lo vas a quitar el chino? No, pues 24 horas por... Yo te llevo al baño y te lo sacudo, eso no es problema ¡Ay! ¡Ay! Eso es un rumor negro que tiene ese tipo para violencia ¿Quién? ¡Es una gavionta para violencia! ¡No, no! Eso es un rumor negro, eso no es nada Yo les hago mal algo de eso Si yo fuera... ...soy... ...no me siento mal porque... ¡Vende, amigo! ¡No dijo que soy! Si yo fuera... ¡No dijo que soy! No es que yo no quiero saber lo que... ...es que yo no lo soy Es verdad Yo quería subir el... Yo no quería ir al baño ¿Ves al baño? Vamos a ver Ahí va, pa allá, pues ya, llévalo ¡Pero aquí te voy de la esposa, Durán! ¡Pero yo voy contigo! Exacto ¿Cómo llego a mi? Yo te lo sacudo ¡Fandal! ¡Mente la mano! ¡Mente la mano! ¡Mente la mano! Entonces, ¿Qué es tu para provocar? ¿Me vas a poner un infarto a mí? No, no, no. ¿Y dónde es que está Iván? Aquí, mira ahí. ¿Vamos a presentarnos? A mí hay mano, por Dios. ¿Cómo se lo vas a sacar? Eh, sacó de ser lo bien, oye. Durán, Durán, mi loco. No me concomencio a uno. ¿Qué es lo que hay en motivo? ¿Quién está acusado? ¿Qué daño, eh? Venga, comando, quíteme también. ¿Qué es lo que me da a gobierno? Pues se la me la pediría, se me dice Iván. Ay, sí, me lo he oído. Ese policía no me lo ha prohibido, digo yo. Me parecía la piel. ¡Ya! ¿Me lo vas a quitar? Sí, sí, pero... Suave, suave. Pero, 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 pero me voy a meter la muñeta. Pero, 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 me voy a morinar. Pero, como ustedes, va a ser mamá. Y luego, una pregunta. ¿Él se puede desesposar para ir al baño, no? No. ¿Qué no? Esto no era parte del trato. Dale la llave. Ella va a decidir cuando se pueden zafarar el baño por privacidad de Henry. Vamos a permitirle. Si hubiese sido yo, yo voy así. Y con los tres, Iván. ¿Quién es lo de? Yo no tengo problema, Iván. Espérate, ¿cuál es? Quítale la mala parte de él. No, 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 no. Después de freco, Jake, que ahora mismo te espalda. ¿Qué, ven, yo, mi, Dave? ¿Qué, ven, yo, mi, Dave? Pero, mira, yo puedo... Mira, el baño está espalda, ya. ¿Y esto con los huevos rosados? ¿No es cumpleaños de ti, Rada? ¿Quién es cumpleaños? ¿Qué, qué, qué, qué? Ay, qué, ay, te va a dar uno de la cabeza. Ya, yo lo exploto yo, ven, yo lo exploto yo. No te gustaron los grubos. Pero yo lo exploto yo. La verdad, las cosas como son. Es la verdad, no lo sé. Nada, no sé. Pero fuerte. Nada, no sé. Tú loco. ¿Qué fue el de repente que tienes conmigo? Quítame esta posa. Quítame. Ya, vamos, conmé, tranquilo. Es la verdad. Quítame la posa. Mi sobrino, quítame esta vaina. Pero, Dios mío, Dios. Deja la palabra por un momento. ¿Cuál fue el de repente que tienes aquí? ¿Qué es lo que estás pagando? ¿Qué estás posao? ¿Cómo tú me mandas que llame? Lo voy, pero tú me la vas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que no le gustó mucho lo de los globos, en verdad. Pero está bien. Son mentiras. Dile, ¿cuál es los globos? Eso lo que es. Un poco de azul. ¿Qué te quiero dar a la planta, Dile? ¿A ella? A que mi esposa le dijo, me dijo, cuando tú a ella di la cara de la madre esposa que necesito un microondas y ella ya me lo va a regalar. Eso fue lo que yo quería decirle a ella y yo te lo dije a ti ya. Un microondas. ¿Y para cuándo es eso? ¿Cuánto es que ya hay? ¡Purra! Ya, ve, ya, 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 sienta. ¡Puede ser de diamante! ¡Qué lindo! ¡Ay, el mejor chicharrón! Espérate, espérate, espérate. Yo tengo que probarlo, tengo que probarlo. ¡Más a comer! ¡Cómbele! ¡Qué tabúrdi! ¡Miren el chicharrón! ¡Vaya, mi gente! ¡Mincesa! ¡Viste, viste, está bueno! ¡Ahí sigue! ¡Ay! ¡Jalo comer, jalo comer, jí! ¡Mmm! ¡Cómbele! ¡Guau! ¡El mejor video! ¿Puedo acercarte para que la gente vea los chicharrón buenos? Ven a ver, ven a ver. Señora, a ver si hago. Mira ahora. Caduver me está grabando y en verdad estamos en tirpeo. Pero en verdad, el que no probaba chicharrón nunca, nunca hizo una comida de esta cama, el chicharrón. Miren eso. Eso es masita por otro lado. Miren, miren. Lleva ahí bien, ya ve. Ya ve, se ve ahí en cámara. Miren esa vaina. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿A qué vienes a pegarte tú? ¿De dónde te he posado? ¿Estás poniendo aquí, bebé? Pero era un traccionero, sí. ¿En qué? Un traccionero. Están jugados. Pero me estás... Están jugados. Vos... vos moriste ahora por traccionero también. El que no probaba chicharrón. ¿Cómo se llama esta calle por aquí? Pork and beer. Pork and beer. Por la calle. Para dar la dirección a la gente que frena aquí. ¿Esta es la Gustavo? ¿Esta es la Gustavo? Yo no sé qué ejemplo. Yo soy campesino, pero... Bueno, ¿eh? Mhmm. Y lo bueno es que no es aceite. Y esto es bueno. Y esto me ha apretado la buena. ¿Ya por eso? ¡Ey, mierda! ¿Quién va a cocir esto tan bueno? ¿Quién huele amor por acá? Tiene un refresco. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres refresco? ¿Ey, qué es lo que tú quieres? Es un premio el que lo está haciendo. Esto está bueno, ¿verdad? Y no lo cobro. Yo no estoy haciendo malo cobro a nadie. Ni dejanos de las manos de nadie. Pero está sabroso esto. ¡Vamos! ¿Este es el fresco? Mmmmm. 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 También está como que lo dejo porque ya le cambia como así. Pero después la vez me lo dejo. Pila limón, pila limón. Claro, con un chicharrón. No haga baño. Ahora, mira, el mejor camarógrafo. Él está peñicando. Mientras no para de grabar. Dale, dale, ¿cómo es? ¿Cómo es? Mira, el mejor camarógrafo. Él está grabando, ¿verdad? Ellos están peleando. ¡Fua! Y ya lleva pa' de... No, pero él no está haciendo porque no le llegue. Está amangando porque nadie sale a comer. No, no, no te dije porque yo lo tomo con miel. Ent fiquei que está muy frustrante. No, no, no tocar igual. Es porque está bueno, de verdad, de verdad, de verdad. A Durán. Ahora, ¿qué está más bueno? ¿Qué está más bueno? Es que te deseamos soaps íbile. ¿Tú estás viendo que tú? Es que te puede...? Es que te puedo sumergir. Cué She�ya apoyar mis bra lived. No, no, no. Lo va a quemar. No, se va a quemar. No se va a quemar. Lo va a quemar. No, no me suje, por favor. 20, mil coches. aquí es una vaina de común, un malo coro conmigo, que tiene mucha gente conmigo ya 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 apáguenlo estoy revozado, estoy revozado contigo mi sobrino porque tu me tienes en mi boca integrado no me muevas ¿y para que no te vas a dar la gente conmigo? ahí fue el vomito, aunque era rosado ahí se escondió en mi coche rosado era rosado ella te trajo un cintillo de vaina de cumpleañero quítame esta vaina, quítame la que no puedo ofenderme, estoy indefenso estoy comiendo, por favor no, 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 ese esta bueno, es el chicharrón lo voy a tirar para allá no, no, fue Dylane que te trajo esto, lo voto toma Dylane, el no lo quiere Dylane pero el refrojo, el refrojo mío a lo que le gustó fue el bizcocho rosado cabrón ya 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 que es que ya te ha quitado vuelvo ahí fue una chica que te puso eso fue Carlos y Linda una chica linda chécate Linda mira un ojo ya me puse un ojo con que? esto va a salir más esto, tu cierto? ya ya, fue Dylane a mi? hey porque eres tú, no le hice nada caña pero ya quítame la deja la bulla ya ya pero dame el seminario de comer no no, pero ya, vamos a una botella, vamos a comprar ropa vamos he posado? es que he posado el día entero si vas a comprar ropa igual Dylane Dylane ay yo les voy a ayudar por favor quítame esto ay es que no puedo si por dios es hecho de esto el refresco buscan los refrescos tu no puedes con la amiga que me dice a él me voy a venir a ti mi gorra mi gorra quieren algo más, refresco no yo no quiero más que me quite la esposa que yo quiero no cuando se acaba el día después de 24 horas con esposa no maca si espérate no te quiere lavar la mano claro patrón ¿es posado ahí? si señor magistrado ¿puedo decirle a la gente penitenciario que me quite la esposa? que voy a pasar el baño otra vez eso me acuerda estaba en un frente a un juez mirándome y no podía mirar porque la gente penitenciaria no me dejaban ir ahora es lo mismo que ustedes dile ahí que si él puede ir a lavarse la mano si jenny berenice por favor puede jenny berenice jenny berenice al revés si no me pongo mal esposa para que esté claro y el que quiera lo que me tira venga uno ponerme una esposa no pero vamos vamos a la bustilla a comprar pero tiene que ser posada un flow ahí si un flow y yo soy masoquita por eso no pues no me hable de flow un flow duro ay mira a ti te gustan los paredes tenis bacanos ah si vamos a posar y cojamos la vaina no eso si es masoquita suelda está bien entonces no hay problema oye es como lo digo otra vez ahora claro que si jugaste al palo pa que te vuelves 10 mil pesos yo me si si damos por los 10 mil pesos usted es loco mire que quien fa mira mi loco este tipo de que venia a pasar mi loco es un chiste pa ti eh es un chiste pa ti de que venia a pasar tu tío pa acá eh ven tu cabeza asi que esta buena foto hay buscar ahí un huevo la puse caliente tu veis ve la dame la puse caliente mira tu veis veis la dame la puse caliente la dame la puse caliente la dame la mano tu veis la mano que fue rada que fue rada la puse caliente la puse caliente la puse caliente y se quemó se me la triste la mano señores mi tío se acaba de comer un bizcocho rosado se lo comió yo lo vi vean a mentir aquí hay público que que no te gustan los rosados esta grabado ahi esta grabado ahi esta grabado ahi el rosado no voy a jago hoy el rosado el bizcocho caí esta la boca blanco es verdad blanco tenia el cipítero pero fue sin querer que te lo comi yo era rosado una cipítero blanco repiteme el editor era rosado definitivamente no 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 claro vamos para la bautil pero tiene que ser rosado porque el video era 24 horas posada vamos a gustar la carga no por esposa que duran esposa o no patrón que me duele mucho la esposa ok pero como se llama este video como se llama 24 horas posada por culpa de duran porque ven ven que yo quiero un pantalocito y una venita vámonos ven a los pares tu sobrino que pasa mi loco me estoy controlando porque el video no aguante no estoy en tema con nadie que está poniendo traicionero de empieza yo si somos y una pregunta como tu nombre real como te llamo y el fin y el fin y te dicen jay a rada se llama rada y al dios eric se llama antonio la antigua si mi nombre su nombre por el nombre que te conocía o mariposa pero ya tío ya por favor no me es de ella para que la mara de la mara eso es como arañado poco un borde de la o de la cantera de la cantera de la cantera ahí aprieta dura para acá como en mi sobre todo para que te vaya mejor es que me vaya con esa mejora en fin no te lleve duran esposa si ya no me quita mi sobrino vamos a buscar el flow miramos que pasamos a los de chavos no me mire con esa mirada Lo bien, te lo tengo mal, pues fíndeme, tengo que defenderme con él. Le llevo el pedazo, llevo el pedazo. Oye, lo bien, amigo, los míos son de Iniceldario. ¿Por qué quiere que yo no me pegue? De cocodrilo, bien de mí, óiganos. Ya tú sabes, pero yo muerdo. No, lo medio duro, de verdad. ¿Por qué quiere que yo no me pegue? Yo peleo ahí con todos los magos. ¿Por qué quiere que yo no me pegue? No, relajé, muediéndome, mara, que yo tengo la pie débil y me duele el pie. A ver, como los hombres, m*****. El zumba tiene pie débil. Claro, porque tú nunca has un bacheta para echar pie, es por eso. Yo no, en vez de la pie débil. Jeff, no hablo así, mi sobrino, que tú me haces rebosar de mí, loco. ¿Pero cómo? ¿Cómo hablo? Henry, ¿qué usted piensa de Jake que se pinta las uñas? Que eso hay y se las pinta... No, veamos. Mira, es muy linda, y a mis chicas les gustan como yo me las pinto. Entonces, yo por eso me las dejo así. Te voy a enseñarme la cuita que todo el mundo lo sabe, pero igual yo. Pero tú con esas uñas podrías, de los pies, que es lo que te vas a tirar y tú. Graba, graba, graba. No, no, ya, no. Yo creo que lo graben porque tú vas a acomodar mis uñas. Porque a mí nunca me he enfermado yo. Un héroe hongo en las uñas de los pies. Ya, 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 ya. No, no. No, ya, no te lo quites. Ah, sí, ve el ejemplo en la hongo. Veo mis uñas de mi... Así lo tengo yo todavía. Esa es uña fina, vea. No, porque yo nunca he ido a hacerme eso que tú haces. Eso es lo que tú haces. Yo malo, lo hago con la uña. Y tan fea me la voy a arreglar ya. Voy a arreglar ya. Voy a arreglar ya. Esos son los tipos que usan dos tipos de gente. Los altistas. Y él no es altista. Yo no soy altista. No, tú no cantas. No, y... Para mí, los altistas son los que cantan. Y... Y el tatuaje no es el qué. Tatuador. Y el tatuaje es que es un arte, eso es ser artista. Pues que entonces yo también soy artista. Vamos a hablar ahí de Laura ahora. Ah, por Dios. ¿Quién es Laura? ¿Quién es Laura? La mujer que dejó a tío Jarada en el abandono. Anda, ya. Anda pa' el caso así. Míralo como se pone, ve. ¿Ya aparece que él bebe? Sí, tú ves la bachata de Chabay. Si pensamos cada día más... Por esa... Cuando le ponen esa bachata, ahí llora pues Laura. Míralo como se pone, melancólico de una vez que le mencionan a su flaca. Enrico, ¿tú opinas de eso? No, no opino porque yo me atimo de nadie me meto. Echa pa' acá, arrágame. Yo no opino en nada, cara. Ya, arrágame. Una pregunta seria. Si... Laura... Pero pa' no vienen. Tú sabes. Tú sabes. Tú sabes. Vamos a hablar, vamos a hablar de Laura. Con él. Me tiene la copia, miren cómo me tiene. Me voy a ganar. Habláis de Laura con él. ¿De qué? Dile, pregúntale tú algo de Laura. Los dos vamos a hablar. Si en dado caso Laura quisiera retornar su matrimonio contigo. ¿Qué? ¿Qué? Tú no tienes orgullo. Tú no tienes orgullo. Tú no tienes orgullo. Perdona. Eso es correcto lo que digo él. Si yo soy yo no vengo pa' acá. Laura, entonces... Pa' acá en mi tenis. ¿No puedes quitarme la posa? No, porque van ahí como tíos y sobrinos. Van ahí juntos. ¿Cuáles te gustan? Vamos a ver. Esto es tan bonito. ¿Tú quieres que acabe junto aquí? Chumelo, no, no me voy a joder. Espérate, no. ¿Quieres que acabe? ¿Y qué? No empiezas a joder, Chumelo. Ábrele como los hombres. ¿Qué es? Tú me dejas la posa acá. Yo tengo que ir a ver que estoy el mandino y te suelta. Tú me dejas conmigo, ábrele como los hombres. Es verdad, coño. Pero mira, un te... Mira. Chica linda, aquí también tú por Dios, por favor. Te lo ruego. No quieres un rebullet. Aquí no hay güey que pa' allá. Aquí todo lo que tú daño lo tienes que pagar tú. Con tu dinero. Tú quieres que joder, pa' que hagamos paso los tres. Yo acabo con todo. ¿Presos los tres? Igora, no hay aquí, Igora. Hay, Igora. Ella es del show. Ella es del show. Ella es del show. Ella es del show. Cuidado, cuidado. Madre. Espérate, madre. Espérate, madre. No la rompa. Espérate, Radamédica. Eso no es tuyo. Es la mano mía. Es la mano. Vamos a tener que pagar. A ver, la rompió. Es la mano. Es que cobrármela una hora. Es la mano. Es la mano. Que deje la palabra, que tú no entiendes. Va a pasar el fuego esto aquí. Sí. Mira, búscame unos nueve y medio, que me gustan estos naias. Pa' mí, pa' mí. Jeffy, dame A para ti. Y unos seis ocho. ¿Quién cae esos ocho aquí? No me vas a elegir mi interior, porque tú no tienes tu sobra. Aquí, yo quiero uno de estos. Suave, suave, Radamédica. Es que... Me está rompiendo la muñeta. No, ya, ya. No, ya, ya. Ya. Y eso no te gusta, mi madre. Pero soy bueno con la mano. Yo no quiero eso. Por favor, Jayne, me dio la cabeza. Suelta eso, ya, ya. Por Dios. Ya, mi sobrino, por Dios. Vean su llame. Vean su llame. Mira, él es que lo va a atender. Pero vean su llame. Mira, tú tienes ese motel, pero ese amarillo que es otro color. ¿No es? Me quiere colocar la muñeta. Ese color amarillo que es otro color. Ese mismo color es. Pero, princesa. Vean acá. Caduran. Pues yo quítame esto, por favor. No, no, no. Para que tú veas que estamos tratando bien. No, no. Sin esto no. Un tenis cada uno. Un par de tenis cada uno para ustedes. ¿Cómo así? Pues coja los tenis que usted quiera, coja. Ya, pues hoy. Pero cada uno. No hay otro que tenga más rosado. Yo quiero esto, pero que tenga más rosado para mí. Suelta eso, Jay, que no quiero una trompada, Jay. Sí. ¿No te gusta que luce cosas rosado? Así como aquí, bro. Como aquí, Carlos. Pero que tenga más rosado. Dile, dile. Al que te atiende. Sí, pero que sea más grande. Oye, coge 8-13. Esos 11. 11 de esos. Tan lindo esos 11. Eso. Número 8. ¡Pero quita esa vaina de piñ**a rosado! ¡Eso es rosado! Sí, despégalo de lado mí. ¡Pero no me lo pongas a lado mí, entonces! Eso no es rosado. Pero que no me lo pongas a mí. Y ya. No me lo pongas muy secas a mí, oíste. Toma, ponme eso aquí. Es rada. Es que ahí vas a poner los tenis allá. Esos te sirven a ti, amigo. Sí. Yo tengo demasiado tenis o no. Digo, son tenis que tengo, padre. ¡Pues defenderme! ¡Que no puedo defenderme! Que son 24 horas. Al final de las 24 horas yo te la voy a quitar. Ven, ven, ven. Acá. Toma, ponme ese tenis allá. Ven, que tú me estás trozando. Ensuciaron la gorri bonita que estaba. Cojela para ti. ¿Te la puedes arriba? No. Ahí, ve. Eso va. ¿Puedo poner una gorra allá? Ya, yo cogí aquello y voy a ir la gorra. Está macano eso, en verdad. ¿Cuánto coge, Jake? Todavía con uno de esos, bebé. No hay ni bala de esos. Dile, dile cuál ahí. Si hay con más rosado, mejor. Yo lo quiero rosado. Mi madre, guys. Es que tú también lo cojas. En la Biblia no dice que los colores son de manilo ni de hombre. Sí, pero que lo cojas, Jake. Coge color de macho, mi sobrino. ¿Y por qué? Tú crees mucho en la Biblia. En la Biblia dice que hay rosado de mujer. Pero, sí, se identifica como que es hembra. La mujer. Y pusí en esa postura así. Ya, no pones en los tenis y vamos a buscar. Si tú quieres mejor un pantalón. Mira, yo quiero uno así, que tenga mucho rosado, pero grande. Agárralo ahí, tío, para que tú veas. Recuerda lo que tú quieres, dile. Así, que tenga mucho rosado como este. Como eso, así. Sí, así, así. ¿Y cuál tú quieres? Agárralo para que veas, para yo coger otro. Agárralo ahí, tío. ¿A quién? ¿A quién tú le decís con eso? Tú quieres que yo no falo con los dientes. Para que tú veas. Los dientes de mí son de izquierda. Ponlo en la boca, porque te lo voy a... Ah, pues no siguen esos tenis. Pero ponlo para acá, que lo voy a arrastrar. En unos minutos tú lo voy a arrastrar ahí. No, sí, pero tú lo vas a arrastrar ahí. Ladra, ladra, ladra. Hey. Pibu, pibu. Menos audífonos. ¿Quién Henry tiene audífonos? No, ¿me los regalas? ¿Me los llevo? No, no. Porque tú sabes que yo no... Me los cojo. No, tú no puedes, un pelo. Porque eso no es tuyo. Dale, dale que se pegue. Ven. Ven, espérate. No, espérate. No te metas. Ven, que te lo voy a poner. Ven, que te lo voy a poner. Ven, ven. Pero ven, déjalo que me lo ponga. Te lo voy a poner. Ven. Ven, sí, ven. Ven, sí. Pero ven. Deja que me lo ponga. Pero ven. 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 Ven, ven. Ven. Ven, ven, ven. Ven. Eso no puede salir en YouTube Suéltalo Es la mano mía Espérate, no, no, déjate a lo Suelta eso, no hay maja Vente eso en tobillo 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 ¿Qué? ¿Cómo que se llama? No, mentira, mentira Y tiene una bocota, suéltalo Te quiero Presenta... ¡Aaah! Viene Marra Por acá en el espacio Abran ahí Que te quiero presentar A mi amiga primero Es la mano mía Es la mano mía Ven, me voy a poner la mano Agarrale los pies 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 Ven Pero ven, tú no es que me espera Ay dios Ay dios Ven El ché me ha metido Ya, ya, ya Me lo aprecio Ahora te tiene una bocota Si, si lo voy a poner el hockey Veo a ponerlo Pero agarrale los pies primero Me lo aprecio Me lo aprecio Me lo aprecio No, 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 no Ni presiono, no Oye Me lo aprecio Me lo aprecio Me lo aprecio Me lo aprecio ¡Va a ponerlo! Ya, ya, ya Ya, ya Ven Ven Ponémoslo Ay Póngalo a mi, ven Póngalo a mi Vamos, vamos a escucharla Póngale, yo no quiero ponerlo Póngale, yo no quiero ponerlo Póngale, para irme a mi Póngale, para irme a mi Póngale, para irme a mi Tiempo, tiempo, tiempo No, ya Oye, está bien No te la acerques No, no te la acerques Pero escúchame Tú me la vas a mi No, no, no Ya sabía que venía ella Que ella No diga palabras No diga palabras No diga palabras Me voy Espérate, espérate Que bocachula tiene dos veces Ando buscando a la gaviota Para hacerle la rococada La bola mágica La media pasta de agua Me lo trago entero Y no f***o nada Yo no soy joder Yo no hago esto Enséñale ese paso de nuevo Espérate Mira, mira No, ya, hermano, no Ahí Va a romper el maliquí Él va a robar con tu vuelta Tu mala idea Pero mira esto Mira, mira Mira Este rosado Te quiero poner por este rosado Porque te queda bien Y se te va a ver bien ¿Cómo que tú lo vas a hacer? Pero mira Ahí arriba No, yo te lo voy a poner Espérate Déjame ponerte ¿Te lo vas a hacer o qué? Haz que te lo pongo Hazle con la lengua ¿Cómo que tú lo quieres hacer? Hazle el espacio Mira, mira De boquilla Ven aquí Ven, queda Ven, queda La gorrita La gorrita más rosada Me la voy a poner en cielo Me la voy a poner en cielo Pero ven Pero espérate Pero hay que te la voy a poner Ya, ya De cuidado Ven Compresa Compresa Suave, suave Vale Coño Me la voy a poner Me la voy a poner Despacita Me la voy a poner Ya, que le deje la mala palabra Cien veces Te van a sacar de aquí Eso que yo quiero Por favor, ayúdeme Sácame de aquí Ey Y ni feo, ey Durán Durán Tú eres malo Pero yo ni sabía Eso de Elaine Ven, ven Ven, ven Una mujer Una vecina Aunque ella sea la madre Yo no me quedo callao Porque yo es una chica ¿Y por qué tú no te quedas callao con ella? Me la voy a poner Me la voy a poner Encerso El suave Cuando tú no seas la chica La chica Moja Moja Mamac Porque yo te he posado Si no me he te he posado Yo no te lo he Y cojo la cabeza Ahora fuera de vaina, fuera de vaina y tiene la boca agarrando, debe de dar buen servicio Por ti si la c***, mira, mira aquí Yo no me voy a pensar, vaya, vaya Yo tengo esta curiosidad ya Me esta apretando, me esta apretando Me esta apretando, me esta apretando Me esta apretando, me esta apretando Yo no te apretando Pero no lo suelde, me esta apretando Me esta apretando Venga damelo Ven chiqui men No, 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 no Que si mi loco Vamos a darle lo que ni se va a llevar Una gorra La gorra mía de los tenis Una gorra, cocinio una gorra para eso ahí Durán Me la pones a regalar Una gorra que tiene con eso también el que Me la pones a regalar, esa que pegue con eso por los tenis Que? 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 Ya yo estaba paranoico Ven que yo voy a buscar los tenis mio Venga una gorra, yo quiero que le deis Venga una gorra, yo quiero que le deis Pero ven y los tenis mio yo no lo he bucao Ven Tú no eres La chica bebe Lo siento Ahora me va a partir la muñeca ¿Tú sabes cuánto te dan? Son 30 por la mujer ¿Cuál es la mujer? 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 Ahora yo tengo curiosidades ¿Cuál es el sitio de Dios la partida? ¿Nació varón? Oíste, yo tengo curiosidades Como yo he visto que ahí mueve la lengua Ya yo tengo esa psicosis Y esa curiosidad ¿Tú siempre ganas? ¿Tú sí? Siente lo que yo le voy a hacer, ¿verdad? Yo quiero que ya le digan que este Ya, ya, ya Oye, suéltalo Si tú sigues, de que me suelte un iti Tengo el break Yo lo pongo a tirar Es eso, eso El que sea de ese equipo No dan el show Si ese equipo no dan el show Es de Boston Ya, ya te lo deja tranquilo No jodas déjalo quieto, que yo le empaquete tú estás jodiendo déjame empaquetarlo Jeffing déjate para allá pues yo voy a hinchar el mano Jeffing quítale la peluca, se la voy a jalar se la voy a desprecar espérate, espérate hermano, estate quieto ya ven para acá ya estate quieto ya ve a calle tú me la rompe el brazo eso es lo único que lo puedo hacer esto me mete nerviosa a mi esto me mete nerviosa a mi Durant tú te vas a coja no me va anda espérate, me va a rompe el brazo la muñeca mía la muñeca el brazo me lo va a metir dile un millón de disculpas por mi imprudencia y yo, perdón, lo siento mucho no quiero ponerme en este tema como que soy imprudente espérate, no llame yo cógame la flamera ¿cuál? 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 yo estoy con los celos técnicos ¿que que puedo tu veres? ¿de los leikers? no, yo soy de los bailes yo soy de los bailes no nos fuimos entonces ya vamos a la última actividad y se acaba el día ya se pueden separar después de la última actividad es Dylen 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 quítame eso por favor bocachula y quité que hicimos ahí bocachula ya vamos a calmarnos como tu ves un hombre si y el ser humano y el único que me gusta es el tuyo mira mira el único que me gusta es el tuyo ahí ven ahí ven 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 tú estás mirado vamos, vamos, vamos nos vamos, nos vamos ven vamos con la colombiana store completa ahí, pon la mano pa' la muñeca tú que veis un loco ¿quieres veis? sigue pa' que tú veis que te veis un pedazo con ay, yo vamos de ahí todo porque me está buena tío, tío ¿tú va a querer que me subiten? no, no, no me voy a un pibo un pibo rabioso me voy a ver yo ahora aquí ¿un qué? un pibo me voy a ver un pibo rabioso aquí porque nada más tengo suerte en la boca pa' morir ya, 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 ya suéchalo nada por metida en medio que todavía oiga tú sabes que tú sabes que estás metida en medio totalmente tú estás en medio hola Juan tú estás en medio y la chica en medio ah, tú eres un traicionero de magogos de magogos de magogos ¿c Vas a decir un mirá con esa vaina? fue Dylan la, la rubia bonita la mujer de él la chica de él no, no es un crimen esa es la que trabaja con ella esa es la de él no, es el que tiene un novio ya ah no, ya él se declaró él se la dejó quitada ahí fue pero imagínate tú fue ella que planeó eso tuve con ellos todo mira, tengo un sudor entre el paz a mí me voy a dar un alfaito yo te lo seco a mí me voy a dar un alfaito a mí me voy a dar un alfaito yo te lo seco yo te voy a dar cizarrones dime mamá que le voy a entrar oye suelta con que no me entraba muy día di y yo ahora como tú estás maravilloso te puedo besar ahora oye tú crees oye mamá oye chumelo chumelo ya 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 que bueno si te engañó te engañó este momento en que yo debo de aprovechar y dale un beso en la boca a mi tío oye que te va a dar un beso quiero decirle algo al mundo entero cara vemos corazones no me deje posar de Durán y vea me metieron a meter en medio para que vique yo a mi sobrino y ahora me quieren que la churriai y le voy a decir algo a la gente no confíen porque fue por Durán que tengo confianza y en este momento yo voy a depositar mi confianza en él y le voy a dar un tremendo beso a quien ay y 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